Yo no hice nada que te dañara, tú bien lo sabes No soy culpable, no sé explicarme por qué te miras Esta ilusión que cobijaba a Dios, que el mismo cielo quiso bendecir Pero ya acaba, hoy ya no hay nada, dices que es así Piensas que el dolor será tan grande que mi mundo acabará por ti Poder vivir sin fantasías, con tu fantasma en mí Piensas que hay un corazón, que si un día le faltas dejar de latir No sé si volverá mi risa, si no te tengo aquí Mira mis ojos, si notas lágrimas que siento tus palabras No digas nada, no cabe más mi tristeza para herirme Mis ilusiones se mueren porque un día tú dices que te marchas Y no haré nada por detenerte si tú lo crees imposible Y no me digas que el amor acaba Si eso lo sé pero es que no hay motivo Si tú no quieres más vivir conmigo Marcha yo buscaré un alivio a mi alma Y no me digas que el amor acaba Si eso lo sé pero es que no hay motivo No hice nada, no hay que cambiar No hice nada, no hay que cambiar Solo hice nada, no hay que cambiar Si está tu llanto y estoy más triste Y me lastima Y no hay motivo de lo saber el Dios Yo sé que un día Él te podrá decir Que fuiste injusta, que te marchaste Sin haber culpa en mí Que fuiste injusta, que te marchaste Sin haber culpa en mí Si te brindé tanto amor Que hasta tembló la luna en una noche gris Cuando sintió tantas caricias Que me brindaste allí ¿Y dónde quedó ese amor? Si me quisiste tanto y lo juraste así Explica así que haya mentiras Que ya no hay nada al fin Mira mis ojos Si notas lágrimas Que siento tus palabras No digas nada No cabez más mi tristeza Para herirme Mis ilusiones Se mueren porque un día Tú dices que te marchas Y no haré nada Por detenerte Si tú lo crees imposible Y no me digas Que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Si tú no quieres más Vivir conmigo Marcha yo buscaré Una alivio a mi alma Y no me digas Que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Si tú no quieres más Vivir conmigo Marcha yo buscaré Una alivio a mi alma Y no me digas Que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Si tú no quieres más Vivir conmigo Marcha yo buscaré Una alivio a mi alma Si tú no quieres más